Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a todos los que están presentes, a todas las que están presentes. Hoy 20 de junio elegimos para hablar, para continuar este ciclo de charlas hacia la recuperación de la patria, la figura de Manuel Belgrano. La figura de Manuel Belgrano y como bien ofrecíamos al momento de explicar el porqué de la charla, el pensamiento cristiano, humanista y revolucionario, y el que lo va a llevar adelante para nosotros es un lujo, es el compañero Pablo Vázquez, es uno de los grandes conocedores que tenemos sobre el peronismo, es politólogo, está haciendo un doctorado en comunicación, es profesor de la UCES, es además secretario en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas. Para nosotros es un lujo y lo que vamos a escuchar es un poco esto que hablábamos, ¿no? El pensamiento de Manuel Belgrano, el pensamiento cristiano, el pensamiento revolucionario y humanista de este hijo de la patria. A fines de que la exposición de Pablo sea fluida en el sentido de la conexión, pedimos que todos apaguemos los micrófonos y las cámaras, que solamente la mantenga prendido Pablo y cuando Pablo termine su exposición, ahí va a estar Laura, que va a empezar a moderar para que Pablo pueda responder las preguntas que nosotros querramos hacerle. Muchísimas gracias Pablo, bienvenido a nuestro ciclo de charlas, para nosotros es un lujo y te dejamos para que nos puedas hablar sobre Manuel Belgrano. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por la invitación. Bueno, la idea de por qué el bicentenario de Manuel Belgrano, por qué tenemos hoy que conmemorarlo. La figura de Belgrano, paradójicamente un gran olvidado en la historia, plantea todo un desafío. El desafío que tiene que ver con aquellos valores que encarnó no sólo Belgrano, sino los hombres y las mujeres de su fundación, para llevar adelante el proceso de emancipación e independencia de nuestra patria. Lo primero es ver cómo nosotros entendemos la figura de Belgrano y lo entendemos desde nuestros primeros tiempos en el marco escolar, simplemente como el creador de la bandera. Sin embargo, la figura de Belgrano es mucho más compleja, es mucho más amplia para poder evaluarla. Al mismo tiempo tenemos la premisa que desde un sector de la historiografía de los estudios, hace hincapié en el Belgrano anclado en el pensamiento liberal y unitario y que su figura no tendría ningún matiz para poder polemizar. Yo no creo eso porque la vida de Belgrano es mucho más rica y a las pruebas me remito. Primero tendríamos que ver quién fue Belgrano. Por lo menos dos o tres puntos para tener en cuenta parte de la vida del prócer. Belgrano. Arrancamos con su formación. A diferencia de muchos en el Río de la Plata, Belgrano se forma en España. Tiene la suerte de recibirse de abogado en la Madre Patria y al mismo tiempo de adquirir determinados conocimientos que en nuestra tierra hubiese sido complejo. ¿Por qué? Porque él, a men de estudiar los textos permitidos, acuérdense que nosotros formamos parte del Imperio Español, en ese marco como colonias, nosotros estábamos sujetos en la relación iglesia-estado, monarquía y sobre todo los borbones, al control de educación de la iglesia y todo aquel texto que no era permitido estaba prohibido explícitamente por el Vaticano, por la Santa Sede. En eso Belgrano pide un permiso especial para poder acceder a esos textos, que son los textos de los fisiocratas, sino aquellos que empiezan a adherir al aristotelismo y al liberalismo. Así que tenemos una figura que obviamente está formada en el marco del pensamiento aristotélico-otomista, que era el que imperaba en la época, con un fuerte sentido de súbdito, o sea, él creía firmemente en la cuestión de la monarquía, con un sentido profundamente católico y muy devocional de lo mariano, es un gran devoto de la Virgen María, pero a la vez adhiere a un pensamiento moderno en lo que es el fin de la modernidad y el inicio de la era contemporánea, la revolución francesa. Entonces tenemos alguien que equilibra los conceptos tradicionales con los planteos revolucionarios franceses de aquel momento del iluminismo, que pasa a los iluminados, así se llamaban el grupo que adopta el iluminismo en España, y que eso lo hace una figura completa y compleja para los cánones de la época. Viene a Buenos Aires, la capitulación del reinato de Río de la Plata, con el cargo de secretario del consulado, secretario perpetuo perpetuo del consulado. O sea, el que entendiese en materia de administración y economía del reinato, ese era Manuel Belgrano. Y él elabora en las memorias de este consulado varios puntos, varios ítems que van a ser políticas de Estado, o que pretenderían ser políticas de Estado. Él proyecta un país que todavía no estaba, y se erige como un estadista de una nación en potencia. Entonces la figura de Belgrano adquiere otro tipo de ribetes. Es el primero que piensa en la producción agropecuaria, es el primero que piensa en la ocupación de tierras de nuestra llanura rompiana, el primero que piensa a nivel teórico, ¿no? El primero que piensa en la cuestión de ocupación y explotación marítima. Por eso el planteo, y que esa política de Estado tenía que tener una fuerte integración social. Una integración social que venía por tres patas. Por la pata de la educación, de ahí ser uno de los máximos impulsores de la educación, no solo para varones, sino sobre todo para mujeres, que se crease en escuelas y se fomentase la educación de las matemáticas, de las ciencias, del seguro y del quehacer marítimo. En segundo lugar, vemos en Belgrano una figura avanzada en el terreno del periodismo. Entendí el periódico como un actor político, aún más que Mariano Moreno. Bueno, digamos, si bien se toma el Día del Periodista, por el inicio de la Gaceta, como órgano oficial de la primera junta, donde Moreno era el secretario, pero Belgrano era vocal, podemos decir que previamente ya Belgrano había trabajado en varios medios creados por él, a instancias de la coordenada española, donde se ocupaba esencialmente de las cuestiones económicas y financieras del virreinato. Entonces vemos una pata en la educación, otra pata en la cuestión del periodismo. Y el tercer factor fundamental tiene que ver con la idea de integración de todos los sectores de la comunidad. En esa idea que él tenía de integrar no solo a las mujeres en la educación, se implementaba con la integración de los pueblos aborígenes. De ahí el reglamento, cuando la primera junta en mayo de 1810 lo envía a su expedición, a la expedición a Paraguay, porque Paraguay ya resistía a reconocer a la Junta de Buenos Aires. Bueno, en ese trayecto, más allá de éxitos y fracasos militares, tuvo un acierto casi como estadista, que es la concesión del reglamento de los 30 pueblos de las misiones. Donde se le otorga derechos, propiedad y eximie los tratos a las poblaciones indígenas del litoral. Así que ahí vemos la figura más completa de Manuel Belgrano en cuanto a proyectarse como un estadista. Un estadista que tendría que haber sido nuestro primer presidente, pero que bueno, las circunstancias de los sucesos de mayo de 1810 lo ponen al frente del ejército, de las fuerzas patriotas, y que más allá de que tenía los conocimientos teóricos suficientes para llevar adelante esas acciones, lo cierto es que su rol habría sido mejor el de estadista. Ahí entonces la figura de Belgrano vamos a poder rescatarla también como el creador de la bandera, eso es fundamental. El creador de la bandera que en realidad contradice las órdenes de Buenos Aires, hay una insubordinación fundante, donde ese no acatar órdenes, que en eso también tiene algún punto en común con San Martín, lo hace acreedor del enojo de Buenos Aires, pero posteriormente tiene que reconocer su valía en los hechos ya consumados. Frente a eso, Belgrano, vamos a ver cómo los éxitos militares y su proyección hacia el Alto Perú, donde entendemos que el campo de acción de Belgrano no solo es el actual territorio argentino, sino abarcó Paraguay, abarcó también la actual República de Uruguay, y abarcó que sería el territorio sur de Bolivia. Entendía también la problemática de los distintos sectores y actores sociales, y uno puede ver, sobre todo en lo que fueron sesiones secretas previo a la declaración del 9 de julio de 1816, su propuesta de la monarquía incaica, un hecho que está enraizado en reconsiderar no solo la mayoría de la población, entendiéndola que en el reinato se extendía nuestro territorio hasta el sur de Bolivia y la mayoría de nuestra población era Coya y Aymara, a su vez generar cierto marco de tradición en contraposición con la corona de los Borbones. Así que bueno, la figura de Belgrano reviste un montón de aristas que lo hacen una figura destacada dentro de nuestro espectro de próceres, podría decir que a la par de San Martín, nuestro padre de la patria, y que ha dejado una producción intelectual, sean las memorias del consulado, sus cartas, sus partes militares, ha dejado el legado de una relación, una red de contactos e influencias de aquellos que creían en una idea de libertad y de patria grande, San Martín, Güemes, Juan Azurduy, y algo que no se destaca, el hecho que para la posteridad Belgrano plantea la incomodidad de generar un proyecto que nunca se va a llevar adelante, va a ser bastante retraído o retrasado esa idea, y esto es idea mía, si uno compara el planteo que tiene Belgrano en el consulado de principios del siglo XIX en determinadas cuestiones políticas, con el modelo político de Juan Manuel de Rosas, llevado adelante como gobernador de la provincia de Buenos Aires, hay muchos más puntos en común de lo que los liberales y unitarios les gustaría admitir, más allá del hecho que Rosas y Encarnación Escurra crían a su hijo que tiene con Josefa Escurra, la hermana de Encarnación, y es justamente Pedro Rosas y Belgrano, ¿no?, al respecto. Así que, bueno, una figura que, si bien el unitarismo rescata ese golpe del pecho, cuando muere en la pobreza y en la soledad del 20 de junio de 1820, es velado con poca gente en las afueras del Buenos Aires colonial o que dejaba de ser colonial, en la avenida Belgrano, en la actual avenida Belgrano de Capital Federal, donde está el convento de Santo Domingo y que una sola nota en un diario de Buenos Aires va a consignar ese hecho. Así que, bueno, Belgrano es el prócer que nos merecemos como para tener una referencia fuerte en cuanto a la idea de nación, construcción teórica de un proyecto de integración social y alguien que, con los parámetros de su época, se fijó y mucho en la ciencia, en la educación y en la integración social de un modo humanista y cristiano como forma de ver el futuro que nos depara. Así que, bueno, ese por lo menos inicialmente podría ser una semblanza sobre la vida y obra de Manuel Belgrano. No sé si tienen en esto alguna pregunta al respecto para ir complementando lo que referí. Hasta ahora se viene escuchando bien, súper bien Pablo, se viene escuchando. Si se podría profundizar un poco más, vos lo mencionaste, o no sé si después vos lo vas a explayarte, perdón si me adelanto, en esta idea cuando a él le encargan una función militar, cuando él venía más de, como vos lo has dicho, más del lado de lo jurídico, de lo administrativo, si por ahí podés ahondar un poco en cómo él accede a ser general de los ejércitos libertadores. No, sí, seguro. En principio, la figura de Belgrano, ubiquémonos, no solo en mayo de 1810, ya cuando se producen las invasiones inglesas, siendo él funcionario de alto rango español, específicamente el secretario, tiene un rol en los ejércitos criollos, tanto en 1806 como en 1807. En 1806, él, ante la invasión británica, si bien resiste, cruza la orilla y no jura, como el resto de los funcionarios, por el rey Jorge de Inglaterra, ni por el código de comercio británico, ¿no? La frase de él, prefiero el anterior amo que el nuevo, efectivamente lo pinta de cuerpo entero. En cuanto, en cierta experiencia había estudiado las partidas militares de aquel entonces, los ejércitos americanos, obviamente los ejércitos españoles como los americanos, se basaban en los reglamentos que desde la modificación de los borbones de Carlos III se habían llevado adelante y él las había estudiado. Estaban en su conocimiento para poder armar, por lo menos, un marco de esta estructura militar que pudiese llevar adelante. reducidos los sucesos de mayo de 1810, son pocos los militares que uno tiene, o que tiene la junta para llevar adelante por lo menos la noticia de que hay una junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra. Recordemos, Cornelio Saavedra era el jefe de los patricios, que al mismo tiempo va también a depender de Manuel Belgrano. al mismo tiempo existía el problema de la insubordinación. Por un lado, Liniers, que termina fusilado, el héroe de la reconquista, porque seguía fiel a los borbones, y por el otro lado los propios patricios, a lo que se llamó el motín de las prensas, que no querían determinados planteos que llevaba adelante el propio Belgrano. Entonces, bueno, no cuenta la junta de gobierno con militares con experiencia, y no va a tener que tomar a Belgrano, porque después del resto de los miembros de la junta, ninguno, salvo Saavedra, ninguno tenía ni la experiencia ni la capacidad. Entonces él toma el desafío de llevar adelante la orden de la junta para primero subordinar a Velasco, Bernardo de Velasco, que es el gobernador de Paraguay, luego es enviado a la Banda de Oriental y puede organizar las fuerzas con Artigas, que los deja armados, y después lo envían a lo que sería el mayor desarrollo militar de Belgrano, que es el ejército auxiliar del Alto Perú. Recién, ustedes piensen que por ahí más formadas como San Martín, Apear, Chilaver, van a venir estas tierras, pero entre el 10 y el 12 no había altos jefes militares, o jefes militares o personas que tuviesen el conocimiento militar. Entonces Belgrano asume ese compromiso. ¿Pudría haber estado mejor más en el terreno administrativo? Seguro, seguro que sí. Pero ninguno de los que estaban en la junta tenían esa capacidad. Acuérdense que previamente había sido enviado al Alto Perú como jefe Castelli, que era encima primo de Belgrano. Bueno, el problema de Castelli, más allá de éxitos y derrotas, tuvo que ver con una impronta que él tenía de elegía anticatólica, que para los pueblos del norte era bastante inverosímil y por eso Belgrano, que aparte su catolicismo, su catolicidad era más que probada, tuvo que hacer un doble trabajo, ¿no? El trabajo político-militar de llevar adelante un ejército en Ciernes y un trabajo ecuménico de integración, por eso está acá dos por tres con cuestiones religiosas, misas, representaciones de la Virgen, que más allá que él creía, y era absolutamente ferviente adorador de la Virgen, también tenía que ver con sacar de la mente de esas poblaciones algunos hechos sacrílegos que habían realizado Castelli y Bernardo de Montiagudo en una exageración de planteos revolucionarios a la francesa. Porque acuérdense que la Iglesia y Estado español eran todo uno, y en ese sentido de ahí esas desavenencias. Entonces, bueno, la figura de Belgrano a nivel militar por ahí tuvo más fracasos que triunfos, triunfos, pero muy significativos, sobre todo Salve y Tucumán, pero a su vez quizás lo reivindicamos más por el hecho de asumir el compromiso de llevar adelante un desafío de liderar ejércitos cuando él quizás estaba más preparado para el ejercicio de la cosa pública, lo que hoy diríamos en ciencia política es la gobernanza, el hecho de construcción de poder, de construcción política, de ejercicio de administración y de cómo eso evoluciona para atender a una normalidad institucional que en ese momento faltaba. No sé si contesté la pregunta. Sí, Pablo, buenísimo, gracias. Un poco la idea de Belgrano, siguiendo con lo que fue su acción en el norte, fue por un lado militar, pero también por el otro lado ver las idiosincrasias de aquellos que estaban adelante y llevaban adelante su accionar. A veces sufría algún tipo de insubordinación, como le pasó con Manuel Dorrego, personaje que yo admiro profundamente, pero que era bastante jodido cuanto al trato con sus superiores. Uno lo ve en las memorias del general Paz, como también se burlaban de Belgrano porque tenía un traje militar verde, la voz aflautada, decían que era manerado, afrancesado, que era complejo en esos tiempos para sostener y, sin embargo, Belgrano se banca la situación. Él reconoce su superior militar en reconocimiento, que va a ser San Martín, el encuentro en la costa de Yatasto, lo que hace al ceder el liderazgo del ejército a San Martín, no solo es un acto de subordinación de las órdenes de sus superiores, en eso Belgrano siempre, siempre fue, o casi siempre, mejor dicho, fue muy sumiso a las normas que mandaban de sus superiores. Los pocos hechos, que es la bandera o el repliegue que tuvo para dar batalla en Tucumán, también mostraron un genio militar y político que, sin embargo, varió esa sumisión a la autoridad establecida. Pero, bueno, volviendo a la idea principal, Belgrano reconocía el liderazgo de San Martín, reconocía los valores militares de los otros, por eso cité el caso de Manuel Dorrego, aunque insubordinable de más, él reconocía todas sus varías, de hecho, él piensa que en Vilcapulla y Ayoguma, grandes derrotas que tuvo Belgrano, de haber estado, él dijo que de haber estado Manuel Dorrego, otro hubiese sido el resultado, reconocía el valor de Martín Miguel de Güemes en lo que tiene que ver con su defensa en la guerra de recursos o guerra de guerrillas en Salta, Jujuy y toda la zona del Alto Perú contra las tropas realistas, y, sobre todo, reconoció el fuerte valor de Padilla y de su mujer, de lo que tiene que ver con Juana Azurduy, y, de hecho, él promueve el nombramiento de Juana Azurduy como teniente coronela, después de Cristina General, a lo mismo le había pasado con María Remedios del Valle, que le da el título de sargento en su momento por haber defendido su posición contra una partida de realistas en Ayoguma, digamos, la figura de Belgrano le podemos decir, completando la cuestión militar, que, más allá de éxitos y fracasos, tenía un don para reconocer a aquellos que trabajaban bien, por eso es un don muy importante en el liderazgo, para aquellos que trabajaban bien en el terreno militar y que dejaba ser al respecto, ¿no? Tenía un don de conducción y de estratega muy importante, y quizás las derrotas fallaron, no en sus errores como militar, sino en las faltas de fuerza frente a las acciones de los realistas que se daban en ese momento. No sé si contesté la pregunta en ese sentido. Sí, Pablo, perfecto, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hablen ahora, o callen para siempre. No, no, seguí, seguí, que vamos re bien, te lo estamos escuchando re bien. Ah, bueno, bueno. Bueno, yo quería, entonces, sobre Belgrano, vamos a algunas polémicas que se desatan sobre su figura, hubo como dos al respecto, que tienen que ver si él era republicano o si él era monárquico, ¿no? Eso para que hablábamos de cómo el liberalismo se apropia, para bien o para mal, de la figura de Belgrano, le cuesta asimilar cómo Belgrano, que es el símbolo de esta república, era monárquico. Bueno, uno lo que puede plantear inicialmente es que todos eran monárquicos en ese momento. Va a pasar un tiempito en que van a elegirse otras concepciones. Estados Unidos hacía poco que era una república. El federalismo va a empezar a surgir con dos figuras, que va a ser Artigas y va a ser Dorrego. Artigas porque tiene cierta influencia al respecto de los ideales norteamericanos, sobre todo Dorrego porque estuvo en Estados Unidos. En el caso de Belgrano, ¿conocía el pensamiento y los hechos de la revolución norteamericana? Absolutamente. Es más, el discurso de despedida a las tropas de George Washington va a ser tomado por Manuel Belgrano y va a ser traducido por él. Eso es en 1811, porque es entre la expedición del Paraguay y el inicio de la expedición al Alto Perú. Y esa traducción va a ser la traducción que aún hoy va a permanecer, de hecho, va a permanecer como el testimonio de habla hispana sobre ese discurso. De hecho, creo que es el Instituto Inmationiano, cuando uno busca el discurso final de Washington en su traducción al español, al castellano, es la traducción de Manuel Belgrano. No hubo otra, no hubo otro al respecto. ¿Belgrano conocía los conceptos entonces del republicanismo, de la revolución norteamericana? Sí. ¿Él los entendía para aplicar en nuestra tierra? En principio, no. Él entendía que con su formación monárquica, de hecho había sido funcionario hasta el último día del reinato, encima con nombramiento directo del rey. y veía que las formas tradicionales podían estar en un marco de monarquía. Intentó una monarquía previo a 1810 con Carlota Joaquina, la regente en Brasil. Acuérdense que con la invasión napoleónica, Fernando VII, rey de España, es capturado en la Trampa de Bayona, y la Casa Braganza, que era la casa real portuguesa, se traslada a Río de Janeiro. Entonces, el Reino de Portugal tiene su sede en Vía Gran Británia, que los cubre, en lo que sería Brasil. En ese momento hay un intento, se llamaba el Grupo Carlotino, y uno de sus máximos representantes es Manuel Belgrano. Y, de hecho, la mayoría de los que estaban con ese grupo son los que después van a integrar los hechos de mayo. Ese grupo, los Carlotinos, con Belgrano, salvo Belgrano, con Castelli, Peña y demás, van a estar después en los sucesos de mayo de 1810. Así que hay un primer intento monárquico de Belgrano, una propuesta de, bueno, Carlota Joaquina, está arrestado el rey, por eso la hermana, podría conjugar un reino propio con el Río de la Plata, más Brasil, que hubiese sido casi toda Sudamérica ese reino. Hubiese sido impresionante, pero intrigas y fallas políticas impidieron eso. El segundo caso, después de los sucesos del Alto Perú, Belgrano es enviado con Rivadavia a España, va a España, sí, a Europa, a necesitar el reconocimiento de nuestra emancipación barra independencia. Y a su vez, secretamente, tratar de contactarse con el padre de Fernando VII, que estaba exilado en Italia, para ver si agarraba a uno de sus hijos y lo nombraba. Como Marceli Bellota y Hernán Brienza dan cuenta de lo particular de Manuel Belgrano. Bueno, en una de las últimas ediciones de Caras y Caretas, de la edición de febrero, me tocó integrar un grupo de escritores sobre Manuel Belgrano, donde hubo Chumbita, Hernán Brienza, Felipe Piña y quien les habla. Ahora hemos estudiado en Instituto Manuel Dorrego y hemos escrito sobre el prócer. Pero lo que es el revisionismo tradicional, como que se daba por sentado que, bueno, ya la figura de Belgrano se había estudiado. Mención especial hago a una edición que sí hizo en Instituto Rosas, que no había permitido hacer en Instituto Belgraniano en los 90, que era sobre Pedro Rosas y Belgrano. García Enciso, el vicepresidente en ese entonces del Instituto Belgraniano, tenía un trabajo sobre Pedro Rosas y Belgrano, que no se lo dejaban publicar en el Instituto Belgraniano, porque el tema de los hijos... Bueno, con Manuela Belgrano no había drama, porque aunque no la reconoce, después sí la reconoce en su testamento, pero con Pedro Rosas y Belgrano nunca había dicho nada. Y entonces ahí como el Instituto Belgraniano lo tenía medio en la sombra. Así que va a ser con nuestro instituto, que lo edite en mitad de los 90, y es el único trabajo, por lo menos de envergadura, que hay al respecto. Por eso retomando esta idea del revisionismo, lo que es el Instituto Clave del revisionismo histórico en Argentina, en Instituto Rosas, son trabajos significativos, pero escasos, pocos al respecto. Por eso, cuando inicialmente decía la figura de Belgrano, no fue abordado como debiese en determinados aspectos y por determinados autores, tienen que ver con eso, con que se quedaron con la visión canónica de Bartolomé Mitre, los comentarios que hizo en su momento el general Paz, y ya estaba, con repetir, más o menos que era el que dio la bandera, bastaba y sobraba, y faltaba todo el estudio de la dimensión social y política de Manuel Belgrano, que todavía, yo les diría, estamos en deuda. Es cierto, el Instituto Belgraniano ha tenido una serie de decisiones más que notables al respecto, y al mismo tiempo los autores últimos que dije, entre los que me encuentro, que estábamos con el Instituto Dorrego, hemos hecho trabajos relacionados con el prócer, pero todavía falta, falta mucho de producción, que por la envergadura de Manuel Belgrano no es todo lo que debía realizarse. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta más? Hola, hola. No, perfecto. ¿Querés seguir? Mirá, yo sigo, y uno sigue, aunque sea algo de llapa, si alguien tiene alguna pregunta, si no, podría ser, decime, alguna última pregunta. Si no, le diría que más o menos se vayan anotando lo que les gustaría preguntar una vez que vos termines, entonces ahí sí empezamos a hablar. Bueno, la idea sería ahora, porque tengo unos minutitos, que me hagan las preguntas, poner 10, 15 minutos de preguntas, y seguir adelante, así las puedo contestar lo más concretas posible. Bueno, dale, ahí se va levantando. Dale. Sí, Pablo, la verdad, estamos todos escuchándote muy atentamente. La primera pregunta que se me ocurre hacerte en relación a este último punto es, ¿cuál es tu opinión de por qué, si es una persona a la que vos equiparás con San Martín y con Güemes, es una persona, sin embargo, olvidada para las distintas historiografías, porque lo has mencionado muy bien que por ahí las corrientes liberales lo toman, pero lo toman y lo olvidan de alguna manera? No sé si entendí bien, si no, te pido disculpas. Te entiendo, te entiendo. Pero digo, ¿por qué crees que el potencial revolucionario de Belgrano es olvidado por la academia y también por el revisionismo? Buena pregunta esa. En el caso liberal, porque si bien uno puede decir que Belgrano ascribe al liberalismo como casi todos los patriotas de la época, el costado social incomoda. No le perdonan las derrotas. Y la descripción de Paz como una persona amanerada, afeminada y demás, como que cae mal en el machismo argentino. Del grado del revisionismo te diría casi lo mismo. En el caso de Belgrano es absolutamente tomada en cuenta la cuestión católica, pero quizás no se le perdona los fracasos. Y, por el otro lado, la figura de San Martín como que lo opaca. Cuando yo creo que Belgrano, no voy a hacer una disputa entre San Martín y Belgrano como si fuera entre mis tíos, pero la figura de Belgrano es mucho más completa en cuanto a pensamiento político y ejercicio de poder que la de San Martín. Lo que pasa es que San Martín fue un estratega militar superior, llevó adelante todo un proceso emancipatorio continental, que Belgrano también estaba en su idea porque él llega hasta el Alto Perú, pero no lo pudo concretar del todo. Y hasta yo les diría, hoy comentaba también desde el propio peronismo, la figura que siempre se rescata es a San Martín, por eso la línea San Martín-Rosas Perón. Belgrano recién va a ser reivindicado por Cristina Kirchner. Miren que Perón y Vita los quiero como mi papá y mi mamá, pero tengo un texto sobre cómo Perón y Vita hablaban de Belgrano, pero es una sola mención o son un par de menciones y la descripción que hace, muy buena por supuesto Perón, así hablaba Juan Perón del Eugenio Rom, de unas conversaciones sobre historia argentina de fin de los 70 en Puerta de Hierro, pero bueno la figura clave es en eso San Martín y el peronismo siempre fue sanmartiniano cuando tiene que ser sanmartiniano y belgraneano al respecto, y eso es gracias a Cristina que lo rescata como prócer, como uno de los próceres máximos de nuestra tierra. Gracias Pablo, clarísimo, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Que sepa, si no la sé, bueno, no lo voy a decir. Sabes que justo ahora que la nombraste a Cristina, también creo que como que el pueblo se enteró de esto, tenés razón, más profundamente sobre Belgrano, y por ejemplo vos que la nombraste a Juana Zurduy, también pasó con ella me parece, y esto de la entrega del sable no se conocía tanto si no es a partir del periodo de Cristina. Y bueno, a ver si contar un poco esa, que es una anécdota, pero es un hecho histórico también. No, 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 te doy lo que puedo contar, porque yo tuve un par de reuniones con Cristina, vía Instituto Dorrego, por gentileza de Pacho Donel, estuvimos reunidos en la previa cuando se iba a crear el Instituto Manuel Dorrego, y cuando tuvimos ya un año y le mostramos una producción que fue nuestro libro La Otra Historia. Y yo ahí escuché directo de boca de Cristina, primero su formación teórica en el marco historiográfico, absolutamente revisionista, donde rescata absolutamente la figura de Manuel Belgrano, Juana Zurduy, y otros próceres al respecto. Era muy interesante, después otro día, si quieren les digo los otros chismes, pero para el caso, sí, sí, tanto de Belgrano como de Juana Zurduy, ella misma nos contó lo previo que iba a llevarse adelante, de elegir la estatua, hermosa estatua de Juana Zurduy, que regala algo Morales para conmemorar el accionar de nuestra patriota al respecto. Y nosotros tuvimos esa suerte, ¿no?, de tener, bueno, el peronismo ha tenido con Perón, algo con Néstor y mucho con Cristina, y bueno, ahora con Alberto, por lo menos gente que conocía la historia argentina. Tuvimos anteriormente gente que hablaba, lo único que hablaba de los patriotas es que tenían angustia, así que imagínate de dónde veníamos. Y que lo haya rescatado, Cristina, a Manuel Belgrano, a Juana Zurduy y a muchos, bueno, en parte tiene que ver con la labor del Instituto Orrego. Pero otra, pero lo fundamental es la impronta que la propia Cristina llevó adelante y que si tenía que hacer algún tipo de consulta vía autoridades pertinentes, nos las hacía y pudimos, en lo que pudimos, colaborar. Y la verdad que estoy más que orgulloso de poner nuestro granito de arena para acompañar ese proyecto nacional y, sobre todo, el conocimiento de la historia. Yo, al mismo tiempo, era miembro del Instituto Rosas, así que va a estar bien para complementar, quizás con una visión más latinoamericana de Patria Grande de Belgrano, el proyecto político de Cristina Fernández. ¿Alguien quiere preguntar algo? No sé si sé tantos, pero alguno puedo sacar de Manuel Belgrano. Buenas. No sé si se lo escucha. Sí, te escucho perfecto. Ah, ¿qué tal? Sí, si abrí la cámara también, por favor, si prendés la cámara. Yo saludo. Ahí está. Buenas. Ahí te veo. No, quería preguntar... Dale. Quería preguntar qué relación y en qué situación también el rey Jorge de Inglaterra le obsequia el famoso reloj que, ante su fallecimiento, le regala al médico. Si tenés datos sobre eso, pues siempre es una intriga que me había quedado. Bueno, Manuel Belgrano, entre muchas acciones, también tuvo una acción diplomática. Y él va a estar en Inglaterra. Va a acompañar la misión diplomática junto con Rivadavia. Rivadavia se queda en Europa haciendo su rosca. Pero Belgrano sí, va a tener, por unos meses, un fuerte contacto con las autoridades británicas. El enemigo de mi enemigo en ese momento es mi amigo. Y en ese caso tenía que ver, en parte, con el reconocimiento de nuestra emancipación e independencia y en parte para establecer relaciones diplomáticas comerciales al respecto. Entonces eso es atendible. Él se reúne tanto con funcionarios británicos como hasta con exilados de la Francia antinapoleónica. Por eso ellos también estaban interesados en dialogar con representantes del río de la plata al respecto. Así que no es nada extraño que haya tenido ese tipo de vinculaciones, sobre todo los que eran los representantes. En el caso de Belgrano, un reloj. En el caso de Rivadavia, bueno, ahí ya hubo negocios de por medio. Pero en el caso de Manuel Belgrano es simplemente un reconocimiento formal por cuestiones diplomáticas. Hasta ahí. No sé si contesté. Sí, sí, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hablen ahora o callen para siempre. Sebas. Sí, Pablo, perdón que me abuse, pero bueno, la verdad que está súper interesante. Me gustaría dos cosas. Primero, si podés hacer alguna mención, algo describiste de este trabajo que hace Belgrano cuando necesita un poco lavar la imagen, si se me permite, la licencia del paso primero de Castelli en los ejércitos del norte. Si nos podés mencionar brevemente esto del éxodo jujeño. Y por otro lado, ¿cómo complementás vos esta idea de un pensamiento revolucionario y a su vez monárquico? No sé si son claras las preguntas. Totalmente. La formación de Belgrano tiene que ver con la formación de la época y en el mundo europeo el sistema de gobierno era monárquico, no había repúblicas. Salvo la República de San Marino, pero es una excepción ahí muy chiquita en la península itálica. Eso por un lado. Por el otro, él va asimilando algunas ideas de la Francia revolucionaria, pero bueno, tiene que adaptarlas a las lógicas, a las pautas culturales de nuestras tierras. Entonces, se puede ser revolucionario y ser monárquico. De hecho, San Martín era revolucionario y también era monárquico. Y hasta el último día es una cuestión monárquica. Eso una cosa no quita la otra. Muchos revolucionarios planteaban el restablecimiento de monarquías porque, digamos, unas son formas de Estado y otras son formas de gobierno, pero que tienen que ver con los modos en que cada región, cada comunidad se puede dar su organización social, ¿no? Su comunidad organizada, tomándolo al general. Eso por un lado. Así que él tranquilamente puede plantear una idea monárquica, pero acordémonos, monarquía constitucional, liberal, democrática. Como en el caso que se insinúa en Inglaterra. Él siempre su planteo fue en base a una idea de igualdad ante la ley y de derechos de los ciudadanos. Pero creía que como jefe de Estado tenía que haber un rey. Y como jefe de gobierno, un primer ministro, presidente, o demás. Siguiendo el ejemplo, insisto, de Gran Bretaña. En lo que me decís del éxodo, voy de atrás para adelante, ¿no? En lo que me decís del éxodo jujeño, bueno, él entendía, y aparte con la connotación bíblica de éxodo, que la única manera, por lo menos de prevenir la avanzada de los realistas del Perú, de Lima, era trasladando las poblaciones. Por eso el éxodo jujeño. Que no fue un solo éxodo, y no fue solamente de Jujuy, porque abarcó desde poblaciones de Salta hasta las poblaciones alto-peruanas. O sea, había mucha de la región que abarcaba, Mirna, con las manos. El actual Jujuy, acuérdense que en ese momento Jujuy formaba parte de Salta. Formaba parte de la provincia de Salta. Sí, de la provincia de Salta. Entonces el éxodo jujeño que se centra en San Salvador, pero que hace a otras localidades cercanas a Jujuy, que es de Salta, y también de la actual Bolivia, como Tarija, Chivichas y demás, preceden. Porque entendía que había aquel James tierra pasada, porque no se podía presentar batalla, y la única batalla que se podía presentar era, a través de las acciones de guerrilla de Güemes, o las acciones de guerrilla o guerra de recursos, que podía ser Padilla, Juan Azurduy, Pura Muñecas y otros guerrilleros del Alto Perú. Y la primera que me habías dicho, no sé si ya la contesté, es la cuestión de Castelli y el Alto Perú. Bueno, las acciones que él tuvo que desarrollar es, frente a una población, a diferencia de Buenos Aires, la población de... ¿Cómo pasa ahora, no? Que la población del resto del país tiene una fuerte raigambe católica y tradicional, ya que es Buenos Aires más portuaria, es más liberal y cosmopolita. Obviamente, si uno lleva adelante, encima pedir que hay cambio de gobierno, hay cambio de autoridad, y encima escupo los crucifijos, misas negras, la verdad que voy mal. ¿Por qué? Lo van a mirar de una forma perspectiva y no se van a querer adherir, que es lo que hacía Castelli y Bernardo de Montiagudo, su asesor en ese momento. Entonces, lo de Belgrano fue una doble tarea. Primero, plantear su catolicidad, que era plena y consciente. Y segundo, tratar de sumar a los pueblos del norte en su fe. Por eso, todo tiene que ver con esas creencias. De hecho, la batalla de Tucumán, que tiene hasta una fuerte raigambre en la cuestión mística y determinadas cuestiones que se dan en Belgrano y que no es un hecho menor cuando uno habla de esa impronta católica. Gracias, Pablo. Te agradezco mucho. Por favor. Por favor. Así que, bueno... No, porque Adriana tiene la mano levantada. Quería cerrar. Bueno, dale, que cerramos con esa, si te parece. Así no los abuso tanto y hacemos como un cierre. Decime, por favor, lo escucho. A ver, Adriana. Que cierre una dama. No sé qué quiere preguntar. Si quiere preguntar algo, ¿no? Sí, sí, porque tiene la mano levantada. No sé si es de casualidad. Ah, por ahí levantó la mano, viste, así cuando te estirás y en realidad es que no quiere preguntar nada. A veces te pasa. Viste que vos estirás la mano, hoy venga usted, ¿no? Hola. Bueno. Estoy escuchando atentamente, pero era... ¿Ahí escuchás? No. Sí, sí, sí. Escucho. Medio así... Como la guerra de los mundos, así con el sonido latoso, pero escucho, escucho. Nuestra tecnología no da para tanto. No, la verdad que estoy escuchando. No, pero igual me gusta. Como me gusta la guerra de las galaxias, a mí me encantan estas cosas. Así que quédate tranquila, que no tengo problema. Compartimos en vosotros. Genialmente. Sí. Me interesa mucho la historia de las explicaciones, por dicho. Se escucha muy mal, eh. No sé qué. Sí, sí. Mirá que yo a mí me gusta la guerra de las galaxias, pero... Y parece, viste, las órdenes de los robots, pero ya ahí me perdí. Ahí, ahí. Dice mucho mejor. Ahí ya está, sí. Sí, 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 sí. Bueno. No, me interesaba por ahí mucho el tema de la relación de nuestros próceres con la monarquía, por ejemplo, ¿no? Esto que estabas explicando. Ahí está, ahí está. Entendí perfectamente. Ahora ya está con la monarquía. Vale. Sí. El tema... Yo te completo que el tema de la monarquía es un... A ver, al revés. Eran muy pocos... Pensemos esto. Cuando es la Revolución Norteamericana, que es el inicio de la primera república, no solo en América, en el continente americano, sino en el mundo, es en 1776, que es el mismo momento donde nosotros... que nos crea el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Dependíamos del Perú, nos crea el Virreinato del Río de la Plata. La difusión de las ideas norteamericanas, del federalista de Hamilton, de la Constitución norteamericana, va a ser a través de un marino venezolano que va a hacer las traducciones. De hecho, es la traducción que va a tener, por ejemplo, Alberti, que él va a estudiar la Constitución norteamericana y la Constitución de California de ese tipo de traducciones. Entonces, bueno, el legado de la república no había llegado a estas tierras. Estamos hablando de 1810, o sea, de 1776 a 1810 habían pasado treinta y pico de años, que para esta época no era mucho. Segundo, que las formas tradicionales que imperaban en nosotros, se puede hacer revolucionario, pero se mantienen ciertas cuestiones. Y nosotros teníamos una impronta que tenía que ver con el poder personal de un monarca. Y estas tierras pertenecían a un monarca. De hecho, nosotros todavía seguimos considerándonos españoles. Se firmaban las cartas españoles de América del Sur, pero éramos españoles. O sea, no es que, como digo, dando clases. El 24 de mayo de 1810 me acosté siendo español monárquico y el 25 de mayo fui un argentino republicano. Es imposible. Eso se da en un proceso que curva mucho tiempo de identidad y construcción de nación. Entonces, obviamente, que todos los patriotas creían en un marco de monarquía. Lo que después vemos, ¿qué tipo de monarquía? Había algunos que creían en una monarquía absolutista. Como decía el rey Sol Luis XV. O una monarquía democrática como veían que pasaba en Inglaterra. Las ideas federales, recién vamos a tener a dos personajes que las van a esbozar, que va a ser Artigas y Manuel Dorrego. Belgrano las conocía. Sí, tenía un estudio del sistema republicano y en lo que podía tener tenía un estudio. Pero él creía que para nuestra idiosincrasia forma de construcción política, la monarquía era un sistema viable. O se creaba una monarquía, como él la planteó con el heredero Borbón, o era a través de rescatar a la línica. Entonces, hubo muchos patriotas que creían en un gobierno propio que podía hacer con un estado monárquico, o sea, crear una monarquía regional. Acordémonos también que Belgrano quería también enganchar a Carlota Joaquina y hacer como una monarquía de toda la región de Sudamérica. Pero con nuevos derechos que vienen impulsados por la revolución francesa. O sea, se puede tener derechos, hay distintos estados que son absolutamente democráticos, como Holanda y demás, y son monárquicos. O sea, una cosa no es incompatible con la otra. Los patriotas eran monárquicos, pero tenían un fuerte contenido democrático. No creían en estados absolutistas. De hecho, por ejemplo, San Martín era absolutamente monárquico. Los enemigos lo cargaban, le decían el rey José, qué sé yo, o el rey Pepe. Y de hecho, en Perú esbozó con unos emisarios peruanos para Europa a ver si podían hacer contacto, menos con los Borbones, con algún aristócrata o descendiente de reyes británico, con alguno alemán, de alguno de los Lander, todavía no está unificada Alemania en ese momento, o algún descendiente de los Ares. Porque él decía, bueno, tenemos que crear una monarquía de última para defender el protectorado del Perú que él tenía. Bueno, hagamos una monarquía y traigamos menos a un Borbón, traigamos a un inglés, traigamos a un alemán o a un ruso. Bueno, que después esos son como tentativas que se dan. En el caso de Alvear, que no tengo muy buena referencia de General Alvear, él directamente quería que informésemos parte del Imperio Británico. O sea, ni siquiera que tuviésemos una monarquía independiente, sino directamente hacer una colonia británica, así de lleno. Bueno, Rivadavia andaba por esos rumbos. En tal caso, la República o el primer esbozo de República se va a explicitar con la presidencia de Rivadavia, que fue más trucha y que la verdad tenía eso de República como yo tengo de beisbolista. Pero bueno, fue nuestro primer presidente, pero que en realidad ejerció funciones en Buenos Aires, tenía la River Plate Company, quería explotar las minas en La Pioja. Bueno, para el caso, ese es nuestro concepto en ese momento de República. Sin embargo, teníamos, lógicamente, había un fuerte discurso y mensaje republicano. Pero la forma de ejecución en el accionar político se creía que tenía que haber, por lo menos en 1810, en 1820, un monarca. Después, con el tiempo, eso va a variar. Eso va a variar. Tiene que ver con la evolución política de todo Estado y de todo momento político. Bueno, seguro te agradeció, pero no se escucha. Sí, 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 la escuché así al respecto. Yo lo que quería... Sí, 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 más o menos la entendí. Yo lo que quería porque ahora, a falta de uno, por ser peronista y uno tiene todos los juegos, pero ahora hay otro grupo de compañeros que también me había convocado para hablar de Manuel Belgrano, lo que más o menos yo ya lo había adelantado, es agradecerles mucho esta invitación. Quiero estar en disposición para hablar después de otros temas, en algún otro momento, sobre Vita, Perón, Rosa, lo que venga, o la Guerra de la Galaxia, lo que ustedes deseen al respecto. Y la verdad que me emociona mucho que desde un grupo militante, desde un grupo peronista, desde un grupo nacional y popular, se tome las banderas y se reflexione sobre Manuel Belgrano, que, como bien dijiste en su momento, ¿no? Ya con el legado de... Acá no voy a poner cristinista, pero digamos, va a ser Cristina, esto es objetivo, la que lo va a recuperar en estos años la figura de Manuel Belgrano, por lo menos en un sentido popular, ¿no? Que pueda estar en Paca Paca, que pueda estar dialogando Belgrano con Zamba, que lo tomen, por lo menos en la gestión anterior o anterior, y que ahora se retome, que los chicos y chicas lo tengan más tangible, más tangible y que sea un héroe popular, ¿no? Salvo la... Como en casi todos nuestros series, ¿no? También. Y mirá, no tal pie, salvo la película de Pablo Rago, que está muy parecida a Belgrano hasta en el billete de hace un tiempo, después películas de Belgrano, hubo una lejos, 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 al inicio de nuestro cine argentino, hubo hasta una con producción norteamericana, que era una cosa de locos en cine mudo, bueno. Y después no hubo más. A lo sumo, había como una participación de Belgrano en los años setenta con el Santo de la Espada de San Martín, donde ahí aparecía, o la de Güemes, que también en ambos la hizo Sergio Renan, que estaba como abonado, sea San Martín o sea Güemes. Hernán Quiroz creo que hizo de Belgrano y no tal pie, Juan Nostraduila hizo Mercedes Sosa, estamos hablando del setenta y uno, setenta y dos, o sea, casi... Yo nací en 71, así que... Casi cincuenta años, cuarenta y nueve años. Y después nadie le dio ni cinco de bola al pobre Belgrano. Que lo podamos reivindicar en este tiempo y con esta figura... Yo vengo de... Siempre era el creador de la bandera y la cuestión católica, pero el tema social ni cinco de bola. Y para los liberales también creador de la bandera, pero otras aristas no se tomaba. Así que, bueno, felicito a las compañeras y los compañeros por esta iniciativa y quedo a disposición para otro encuentro, si les pareció simpática de disposición. Robi, para seguir cerrando. Bueno, Pablo, quería más que nada agradecerte y te dejamos tranquilo ya para que puedas tener la charla con nosotros, compañeros, no vamos a ser egoístas y quitarte más tiempo. La intención de los patrias es esta, es convocar a todos... Bueno... Es convocar a todos los compañeros que necesitamos... Bueno, entonces, nada, puedo agradecer... Dale, nos vemos. Quiero a disposición, un fuerte abrazo, cariño, cariño significativo y gracias a todos. Bueno, un aplauso. Un aplauso para Pablo. Gracias. 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 Gracias.